La guerra acabó Es largo el camino, de vuelta al hogar La sangre endurece y no hay que olvidar Comienza otro tiempo, los pasos se ven Los cuerpos celestes aplauden de pie El árbol se esconde queriendo creer El niño sonríe fingiendo crecer Y encima de todo, el emperador Que derrique sus sueños del fondo del mar Que prendan el frío, que encienda el sol En nombre del pueblo y su devoción Tengo el derecho, no es la verdad Porque ya no vale mirar hacia atrás Y encima de todo Y encima de todo, el emperador Que derrique sus sueños del fondo del mar Detengan el fuego, la guerra acabó Es largo el camino, de vuelta al hogar La sangre endurece y no hay que olvidar Porque ya no vale mirar hacia atrás Porque ya no vale mirar hacia atrás Porque ya no vale mirar hacia atrás